¿Qué es la experiencia de mercancías? ¿Qué es la experiencia de mercancías? No hay más que ver cómo tenemos la red de vías de alta capacidad en este país. Hablamos de los corredores ferroviarios y el corredor mediterráneo que ya existe en carretera, pues el 80% es peaje en Francia, el 90% en Alemania, en Italia tenemos el 70%, etc. Y aquí tenemos un 20% de corredores de vías de alta capacidad con peajes. Es decir, con eso nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Es evidente que es un mercado de entrada muy diferente al de los viajeros, un mercado mucho más pequeño, entre otras cosas porque efectivamente este país es periférico en la industria, mientras que en el tema de viajeros tiene una gran potencialidad porque es un país turístico y por tanto un mercado de 3.000 millones más menos hoy en viajeros no se puede comparar a los 300 y no muchos millones que es el mercado de mercancías. Los viajeros al final, para mí, sobre todo los que no viajen en trenes hiper cualificados e hiper de altas prestaciones son más usuarios que clientes, se diga lo que se diga. Y en la industria del negocio ferroviario de mercancías son clientes, son grupos industriales privados, son empresas que hacen coches, empresas que transportan. En fin, no tiene nada que ver con el mundo del cliente usuario que utiliza un medio de transporte en la movilidad. Yo veo aquí cambios tremendos e importantísimos y yo me congratulo porque veo que Renfe está en un proceso, yo creo que muy ambicioso, doble de cambio de mentalidad, de cultura, digamos, interno, un proceso interno, creo que lo comentaban, y al mismo tiempo de cambio tecnológico. Creo que eso es muy importante y con eso ya solo, esto que se ha hecho de vamos a abrir por la directiva, el cuarto paquete ferroviario, vamos a abrir el mercado para que se den mejores servicios y tengamos mejores posibilidades de movilidad, pues bueno, parece que ya está teniendo unos efectos benéficos, que es un cambio que se nota en las exposiciones, en la forma de enfocar los temas de la movilidad que antes no se veían, ni en los incumbentes, o bueno, los operadores, vamos a llamarlos clásicos, los que han estado toda la vida, ni se veía tampoco porque no había mercado en las operaciones vinculadas al ferrocarril fuera de los operadores clásicos. Eso, todo tiene que ver con mucho trabajo que se ha hecho y que han sufrido aquellos que llevan en la liberalización desde el 2001 primera historia, 2003 se confirma y 2005 en España se pone en línea y 2007 se empiezan a hacer los primeros trenes por empresas privadas. Esto se hace así, bueno, pues esto es la ley, efectivamente 2005 es cuando se sacó la primera licencia ferroviaria por una empresa y bueno, evidentemente Renfe ya la tenía, pero bueno, se le dio con el nuevo formato, el primer certificado de seguridad y el primer tercomencial. Creo que ya, seguro que les han hablado esta mañana de este mercado nuestro del ferrocarril sector, lo hiperregulado que está, en comparación con otros sectores, donde nosotros tenemos que sufrir todo tipo de homologaciones del personal, no somos como un conductor de autobús que puede llevar prácticamente cualquier autobús, o como un conductor de camión, nosotros tenemos que habilitar cada maquinista por su línea, por su máquina, eso no vale todo, tenemos que habilitar el material, hay que homologar el material rodante, el material de tracción, hay que tener una licencia ferroviaria, hay que tener un certificado de seguridad, hay unos criterios y unos sistemas de gestión de seguridad complicados, tenemos leyes específicas para nuestro sector, es decir, tenemos un sector hiperregulado y enfrente a un sector que no está muy regulado, es la realidad, se habla también mucho de los costes, efectivamente, fiscales que soportan unos y otros, y la realidad es que nosotros sabemos pertinentemente que los costes fiscales de la carretera en su conjunto no superan el 2%, y solo, y en muchos casos es el 1%, y en este país, hablo de nuestro país, debido a cómo trabajan con los sistemas de módulos, los subcontratados, los autónomos, en nuestro caso, solamente los costes ferroviarios del acceso a la infraestructura, que son en mercancías muy bajos, se oponen ya un 2%, es decir, más que todo el coste fiscal que la carretera dice que paga. Pero bueno, dicho eso, también es bien cierto que hay compañías que se lanzaron, nosotros estamos ahora, estábamos en el 2016 con una serie de compañías, esto ha crecido un poquito en el 2018, estas compañías se han hecho un poquito más grandes y alguna ha cambiado, como en el caso de uno de nuestros asociados, los CapTrain, que actualmente es una compañía con mayoría de capital SNCF, como pone en la notita, está efectivamente el grupo que pertenece al mismo grupo que arriba, que es el grupo Transfesa, que pertenece a Debe Cargo mayoritariamente, ya que Debe Cargo, como decía, creo que Manel, es el incumbente, entre comillas, del sector. Es cierto y no, es decir, en mercancías sí, es clarísimamente el líder del sector, en viajeros creo que SNCF, Mobilities también tienen mucho que decir y están ahí. De hecho, a veces tenemos tendencia a ver siempre lo bien que lo hacen los demás y no lo mal, es decir, igual que hay grupos públicos extranjeros que se han dedicado a invertir cantidades ingentes de millones en países fuera, porque era la política que había que seguir, han desatendido sus propias infraestructuras ferroviarias en sus países y han desatendido sus trenes, trenes en invierno sin calefacción, de viajeros, por supuesto, y trenes en verano sin aire acondicionado. Y hay ejemplos claros en Europa y los tienen ustedes en todas las revistas especializadas en los últimos cinco años. Bueno, por eso que todo el mundo no es bueno ni malo. Es verdad lo que se decía de que hemos crecido, pero de una forma que no es la correcta, pero claro, volvemos a lo mismo, lo que hoy están haciendo, por ejemplo, los reguladores de competencia, lo que hoy están haciendo, inclusive visiones que hay desde el propio ministerio, esas más complicadas siempre, eso ha evolucionado con sangre, suror y lágrimas de los operadores que se lanzaron en un momento determinado al tema de las mercancías. Se ha recorrido mucho terreno, es decir, cuando nosotros empezamos con esto, no había regulación prácticamente, no existía el tema de la visión de la competencia y, por tanto, nosotros nos encontramos enfrente a lo más duro de lo más duro de lo más duro. Pero así era y es que no podía ser de otra forma. Y, evidentemente, eso va cambiando. No hay más que ver los mensajes, ya que se pasan clarísimamente de innovación, de cambio cultural, etcétera. Eso no ocurrió en nuestro momento. En nuestro momento lo que ocurrió es que se pusieron aún más barreras y más murallas para que lo pudiéramos. Y, al final, efectivamente, lo más nefasto de todo es que esa competencia intramodal hace que unos hagan menos, otros hagan más, pero al final no crezca el sector. No crezca el sector, un sector que, efectivamente, está en pérdidas, creo que lo decía Manel, en líneas generales, y a pesar de que, efectivamente, con unos niveles de productividad muy diferentes entre unos y otros. Pero la realidad es que el sector no ha levantado cabeza en cuanto a lo que es una posición económica que permita plantearse inversiones, plantearse un futuro. Pero es también que hemos tenido mucha incertidumbre jurídica enfrente completamente posiciones muy difíciles y, por tanto, luego un sector en el que teníamos y tenemos al transporte por carretera que lo puede todo, lo tiene todo, y que su potencia y su potencialidad que tiene en este país es inaudita e incomparable con ningún país europeo. La prueba es que cuando llegan los dosieres a Bruselas de nuestro país son mirados con lupa, cuando en todos los países están aprobando ayudas de 1.300, 1.200, 1.500 millones para innovación tecnológica en el ferrocarril, para mejoras de los costes de acceso infraestructurales a los gestores de infraestructuras. Se están aprobando todos. En España se envían tres, se revisan dos, se devuelve uno. ¿Por qué? Porque aquí se ve que no hay una clara política ferroviaria en el sector de mercancías, insisto. Pero, bueno, eso es un tema que conoce bien el sector, que conoce, por supuesto, y aquí no hay diferencias, Renfe y el resto. Efectivamente, ha habido un crecimiento. En el 2018 se ha cerrado con un 34% de penetración de las otras empresas y un 66, Renfe, cuando en el 2016 estábamos hablando de un 71, bueno, y un 29, se ha crecido cinco puntos. La cuestión es cómo estábamos en el 2013. La cuota en el 2013 era del 14% de las empresas ferroviarias privadas en mercancías. Insisto, esto es satisfactorio en absoluto, porque el pastel no solamente no ha crecido, es bien cierto, sino que, efectivamente, el pastel está estancado desde hace varios años. Y, entonces, la competencia intramodal es lo peor que puede ocurrir, que es, al final, yo tiro precios, tú tiras precios, unos tienen costes eficientes y pueden bajar más los precios, pero para Renfe esto es un drama, porque si Renfe mercancías tiene que coger tráfico y lo reflexiono como sector a través de reducir precios, pues se puede encontrar una situación financiera complicada. Evidentemente, hay otras formas, hay mejoras, hay productividad. De hecho, los datos del 2018 de Renfe, en cuanto a los KPIs de productividad, están mejorando. Están lejos de nuestras empresas, pero están mejorando, lo cual es muy importante. Luego, bueno, pues, efectivamente, no os voy a decir cómo está el transporte por ferrocarril. Es un 4,7 en toneladas kilómetros, pero solo 1,7 en toneladas netas, con respecto a la carretera. Los otros países tienen elementos, tienen mucho más importantes cuotas, algunas estancadas y otras creciendo. Esta es la evolución, aquí lo tenéis, que veis que es paralela, realmente, de la cuota de mercado de las públicas de Renfe y las alternativas. Y veis que, efectivamente, bueno, pues, ha habido un punto de inflexión ahí, ha habido un movimiento que se sigue, lógicamente, y, básicamente, tiene que ver porque el mercado no crece, aunque, efectivamente, bueno, pues, las alternativas han ido creciendo. La parte amarilla es lo que han ido haciendo demás las empresas otras que Renfe y sigue siendo, para nosotros, insuficiente. El crecimiento, e igualmente, de las empresas privadas, pues, en estos últimos años, que es significativo. La cuota que hay de cada país, ¿eh?, cómo está la cuota de empresas estatales y competidores privados en el transporte ferrocarril de mercancías. Bueno, se decía que aquí se ha crecido, no, aquí se ha crecido igual que en los otros países. En Alemania se creció los primeros años nada y ahora mismo están en una cuota muy parecida a la nuestra, en Francia lo mismo, etc. Aquí el proceso ha sido más lento, ha sido más lento, es cierto, pero al final estamos hablando de cuotas muy parecidas. Lo cual no quiere decir que esto vaya a ocurrir en el sector de los viajeros, que es un mercado completamente diferente. Bueno, aquí veis lo que ha pasado con el sector en su conjunto, en toda Europa, pero, bueno, en España se ha caído un 57% en 20 años, evidentemente es un drama. Y en otros países se ha contenido en Alemania un menos 6 y un menos 32. Esto tiene que ver con las políticas que os comentaba antes, que se han hecho en otros países, claramente, para, digamos, posibilitar que esas directivas de la Comisión Europea, que son el cuarto paquete, por eso estáis hablando aquí hoy, porque el cuarto es el de la liberalización. Pero es que también se habla en las directivas y en las recas que el ferrocarril de mercancías en el año 2030 tiene que tener un 30% de penetración. Y nosotros nos conformaríamos, tanto Renfe Mercancías como nosotros, es decir, el sector se conformaría con ganar dos puntos en los próximos cuatro años, porque sería duplicar el número de toneladas. Vamos a ver, Bruselas tiene muchas ideas. Las directivas ferroviarias hasta ahora no han sido exitosas, digámoslo claro, no han sido exitosas. No quiere decir con esto que critique que la cuarta sea la que introduzca el tema de la liberalización de los servicios de pasajeros. No, Dios me valga, seguro que es bueno, ya lo estamos viendo, mejores eficiencias, competencia. Pero, pero, no nos equivoquemos que Bruselas con el ferrocarril tiene un problema. Tiene un problema serio. Son cuatro directivas, son 20 años de directivas, son 20 años de proposiciones y no están logrando los resultados. Es claro y notorio. Es verdad que en este país, en el que estamos, parece obvio que con la red de alta velocidad que tenemos, tan cara y tan complicada, por cierto, cuyos accesos a la infraestructura ya los está pagando Renfe, otra ventaja que tienen de cuando nosotros los competidores privados llegamos, que nadie pagaba, es decir, había que pagarlos, pero es que Renfe lleva pagando desde hace cuatro años unos cuantos millones de euros sobre los costes de mantenimiento de la infraestructura y algunos más. Hoy, en algunas líneas, sabéis que están por encima del 100% los costes pagados. Con lo cual, eso es una ventaja muy interesante para los nuevos entrantes. Por eso ha habido la reducción, efectivamente, de cánones que se está produciendo, porque ya lo está pagando. Pero eso no ocurrió en nuestro caso. Eso está ocurriendo ahora. Todas esas cuestiones son experiencias que se han sacado de un proceso durísimo, complicadísimo, donde las empresas que están todavía en ese sector miran también, desde un poquito lejos, otras más cerca, en los temas de liberalización de viajeros. Y que, por supuesto, al final, una cosa es el marketing, una cosa es el sentido de la movilidad, una cosa es esa y otra cosa es la operación ferroviaria. Son dos cosas diferentes. Entonces, dos cosas complementarias en el caso de los viajeros, pero muy diferentes. Yo veo aquí mucha fuerza en marketing, mucha fuerza en todo esto que se dice ahora de los nuevos, qué producto necesitan y quieren los nuevos. Bueno, yo no sé en este país, pero en este país no hay más que viejos. Y todo lo que se está hablando para el futuro es que va a haber más viejos. Y que realmente el mercado que parece ser que más puede pensarse que puede ser más interesante es psicólogos para viejos, centros de asistencia para viejos, para viejos en los que yo ya estoy prácticamente ahí. Tengo ya mi tarjeta dorada y dentro de poco la plata de Renfe. Entonces, claro, yo lo que no acabo de entender es cuando se habla de los millennials y cuando se habla de los generación X y la generación, yo claro soy del baby y no sé qué, pero yo no entiendo muy bien a qué gente nos queremos dirigir. Y está pasando y lo estamos viendo con los Cabify, los Uber y los taxis. Hay muchísima gente mayor, no específicamente en Madrid y en Barcelona, pero muchísima gente que tiene esos servicios y que es que solo puede al final ir al taxi porque no sabe utilizar las aplicaciones que hay. Hay una cierta confusión porque nos dejamos llevar absolutamente por las tendencias y los influencers y lo que hoy está de moda, que es hablar de lo mismo. Y está bien porque es abrir el mercado, porque es mejorar los servicios, porque es ser más eficiente, porque ayuda sobre todo a las empresas operadoras de toda la vida a mejorar. Eso es fundamental. Cosa que está entendiendo perfectamente Renfe en este caso, y no hay más que escuchar a sus directores y directivos, cosa que desafortunadamente hace diez años no era el caso cuando nosotros nos estábamos pegando en el sector de las mercancías. No era para nada el caso. Yo soy el monopolio, como decía antes Manel, y si pongo barreras, tal, y tengo mis cláusulas del abuelo y yo tengo una herencia tal. Eso está cambiando y eso es muy bueno, porque eso es lo que pretenden efectivamente muchas de las provocaciones que a veces sometemos al sistema, que el más importante evolucione. El que más ganar tiene en este proceso, sin duda, es la propia, en este caso, la propia Renfe, o la propia Sensef o la propia DB, son los que más tienen que ganar en este proceso. Porque los nuevos entrantes, ilusionados con nuevos proyectos, y además todo lo que han contado, yo lo conozco en Europa, y es bien cierto, son empresas que están absolutamente dentro ya de sistemas de movilidad integral, en un país como el nuestro España, donde no se van a llegar, en mi opinión, a las cuotas que se están llegando en países como Italia, con los entrantes de nuevos operadores, y como existen en Alemania, sin nuevos operadores, o en Francia, sin nuevos operadores, realmente en este país no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, va a ser un tema de una apuesta a muy largo plazo, y las empresas que se embarquen en este tema, evidentemente, tienen una solvencia financiera y una solvencia, un pulmón que les va a permitir eso y mucho más, pero se tienen que plantear estos modelos a muy largo plazo, porque, desde luego, no van a haber beneficios a corto. Beneficios a corto los va a ver Renfe, para mí, que esto le va a servir como un acicate y un cambio absoluto y total de mentalidad, y están en ello. Beneficios a medio las infraestructuras, el ADIF, que, evidentemente, con una red como la que tenemos aquí, la segunda del mundo, y con un nivel de viajeros que estamos en la mitad de los alemanes, etc., en alta velocidad, pues parece que es obvio que el ADIF lo que le interesa es meter cuanto más trenes puedan ser en la vía mejor, básicamente, para poder tener la sostenibilidad que también Bruselas les pide por la directiva europea y la tal, tal, tal. Es decir, que también tienen que ser sostenibles, tienen que aumentar su capacidad de red, etc. Bueno, dicho todo eso, esto voy a pasar sin más, son las cadenas multimodales y unimodales, pero como yo vamos muy mal de tiempo, voy a pasar las cuotas del transporte en cada medio y la parte de la intermodalidad, que es fundamental, que es la que un poco ha crecido, porque gran parte del negocio, para nosotros, de los corredores, se han convertido en negocios ferroportuarios. Es decir, es el negocio con los puertos, en un país con tantas fachadas. Bueno, simplemente decir, esto lo sabéis, el transporte de viajeros, esto lo sabéis mucho mejor que yo, tiempo de viaje, frecuencia, estos son los requisitos críticos, el coste es generalizado, precio más tiempo de espera, frecuencia de integración modal, yo lo llamo así, transbordo, hoy le llaman mobility, movilidad, bueno, pues es esto, la integración modal, toda esta historia, que es desde hace mucho tiempo, no es nueva. La calidad percibida, la puntualidad, otros factores, esto lo trabajáis mil veces mejor que yo, pero esta es una reflexión que yo me hago, que es efectivamente los requisitos críticos. El marco económico, pues ya sabéis, cercanías, lo que hablabais antes de los OSP, es marco regulado, sujeto a subvención, en España, en larga distancia, es un mercado libre de competencia con un mercado, es un nivel de regulación medio, y la infraestructura no es casi nunca un factor restrictivo. Bueno, sí, hay el problema de las estaciones, el problema de los andenes, se ha hablado antes de cuestiones sobre los usuarios, de la movilidad, de que puedan tener un acceso fácil, etcétera, todo eso es verdad, que puedan tener los aparcamientos de bicicleta al lado, para que se puedan ir, y que puedan tener todo el car sharing y todas estas cosas. Todo eso es verdad, pero la infraestructura no es un factor restrictivo, mientras que en mercancías sí que lo es, por muchas razones. Los requisitos en el tema de mercancías son totalmente diferentes. El precio, origen, destino, transferido al cliente. El cliente le puedes decir que tienes todos los sistemas tecnológicos del mundo para decirle dónde está su contenedor o su caja. Le puedes contar todas las historias que quieras sobre las mejoras y las idas y venidas que tienes con tu blockchain, y que has sido capaz de construir un internet de las cosas que vas a ver exactamente dónde tiene perdido, por cierto, su contenedor. El cliente quiere precio y un servicio razonable, razonable, es decir, puntualidad, no rapidez, puntualidad si le dices que hay tantas frecuencias que se cumplan las frecuencias, etcétera. Poco más. La calidad objetiva comparada con los medios alternativos la comparan, y en este caso, evidentemente, nosotros no sabemos hacer el puerta a puerta, porque no tenemos apartaderos, ni en las casas de los clientes, en las ciudades hay vías, ni hay nada de esto. Arturo Soria quiso hacerlo en la vía esa que montó, pero aquello no funcionó. Y desde entonces, efectivamente, pues la última villa en toda Europa, y específicamente en España, se hace por camión. Por tanto, por eso los volúmenes también de transporte hay que ponderarlos cuando se habla de toneladas netas. Al final, todos los transportes ferroviarios son intermodales, y por tanto necesitan transfer, lo cual es una deseconomía, lo cual es un coste de fricción muy complicado, donde Adif tiene mucho que decir, y por el momento estamos ahí, lo digo claramente, pues hay personas de la Adif descontentos. Es decir, igual que nosotros creemos que en el tema de la capacidad, Adif tiene una posición que siempre ha sido, bueno, por supuesto, neutral, pero incomprensiva, y además comprensible, en el tema de los servicios logísticos, y en el tema de cómo enfoca la gestión de su patrimonio, y cómo lo rentabiliza, impidiendo que las cadenas de transporte ferroviarias funcionen con normalidad y a precios competitivos, no nos parece que sea lo más adecuado. Pero bueno, esas son otras reflexiones. Nosotros estamos en un marco económico de libre competencia, con un mercado hiperregulado, y el nuestro, y hiperdesregulado la carretera, la infraestructura, y es uno de los factores más restrictivos, como sabéis, por el tema de las longitudes, pesos, etcétera, etcétera. No voy a insistir mucho. Solo tiene sentido si es negocio. Nosotros no nos podemos plantear nada, porque nosotros no damos un servicio, ni vendemos tecnología, ni vendemos una posición en el mercado de esto o lo otro. Si es negocio tal, y como hasta ahora no ha sido negocio, cuando se critica por qué las empresas no han invertido cientos de millones, porque sin seguridad jurídica, sin la posibilidad de tener un negocio claro, además un negocio a corto plazo, porque los clientes, los industriales, hacen negocios con nosotros a corto plazo, no a largo. Otra cosa es el posicionamiento de viajeros, que es diferente. Por supuesto, los lobbies de la competencia, lo que hemos visto, es que hacen muy difícil cualquier cambio de estatus, y la verdad es que para nosotros es fundamental que alguna vez alguien se plantee lo de internalizar los ahorros y beneficios medioambientales, pero todo el mundo habla y nadie dice. No solamente los paquetes, sino los pay, pit, 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 pot, 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 no sé cuantos hay, unos... Están en el ministerio todos catalogados en el mismo armario, unos después de otros, están ahí todos puestos, y van eligiendo, tú, ahora, ¿cuál quieres este? Y puedes sacar más resúmenes de cada uno. Pero realmente el ferrocarril no ha mejorado. El ferrocarril tiene rigideces, sobre todo de mercancías, no son aceptables por el cliente. Una vez más, la decisión para utilizar el driver es el precio. Además, hay reticencia de los clientes de tener un puerta a puerta directo y tal con respecto a una posición donde tienes que entrar por una plataforma, salir por una plataforma. Hacer transbordos, hacer transfer, etc. Parece que tiene dificultades. No solamente son lo malo que son los operadores privados que han sido capaces de mejorar un mercado que estaba hundido y ponerlo como debe, sino que hay unos problemas muy serios en ese sector que van más allá completamente de tal. El que hubiera invertido 5.000 millones de euros con una declaración de red que todavía no sabemos cómo funciona, porque esa es otra. ¿Cómo vamos por el corredor mediterráneo? Que alguien me lo explique. Voy con una tritensión, una bitensión, una cuatritensión, con RTMS, con ASFA digital. ¿Cuáles son los sistemas que voy a llevar? ¿Dónde está? Tengo una planificación de la red a 5 años. Se habla de los convenios. Ahora se está hablando. Y yo me congratulo y que Isabel empiece. Y bueno, están en ello, me consta. Pero necesitamos eso. Porque las inversiones y decisiones de inversión de Renfe nuestras para el tráfico internacional, evidentemente, en nuestro caso, sería de mercancías y hay que pensárselo mucho. Pero las decisiones hay que tomarlas. Una máquina con RTMS, con Tata, cuesta 7 millones de euros. Una máquina. Respecto a los 2, 8 o 3 millones que cuesta una máquina normal. Pero una bitensión, titensión, híbrida, con RTMS, etc. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde sabemos cómo? ¿Quién sabe hoy cómo se va a explotar el corredor mediterráneo? ¿Con qué tipo de material? Si hay alguien que lo sabe en la sala, por favor, ruego que me lo diga. Y seguramente, además, también Renfe estará seguro deseosa de saberlo. Nosotros no lo sabemos. Y las declaraciones de red son anuales. Es decir, te cuentan lo que pasa en la red ese año. Pero no te dan un plan indicativo. No te dicen cuánto. Eso va a mejorar. Me consta. Están trabajando en ello y lo van a hacer. Hoy no lo tenemos. Voy a terminar ya porque no quiero enrollarme mucho más. Ya es muy tarde. Simplemente, bueno, esto es la falacia de cómo estamos en kilómetros ferroviarios y en kilómetros de carretera. Pues no, 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 pues no es así. España tiene por evitante o por tal, en este caso por kilómetro de ferroviario, por kilómetro cuadrado de extensión, tiene un 0,31 en el ferrocarril, 0,031. Y en cambio, en Alemania es un 0,094. Y en Reino Unido un 0,067. Es decir, estamos los más bajos a pesar de todo lo que se dice. Otra cosa es la red de alta velocidad. En cambio, en autopistas, pues no estamos tan bajos porque estamos por encima de Francia, estamos por encima de Italia, estamos por encima de Reino Unido y solo estamos por debajo de Alemania. Entonces, vamos a poner las cosas en su contexto. Y luego las carreteras convencionales estamos, bueno, un poquito más bajos, efectivamente, aunque seguimos invirtiendo y seguimos apostando por las carreteras. Esto es lo mismo, pero simplemente referido a kilómetro línea por millón de habitantes y a kilómetro línea ferroviaria por cada 100 kilómetros cuadrados. Una vez más veis los coeficientes y vuelve con AVE y sin AVE, porque hay que ponerlo así, y veis que la situación en España, efectivamente, no es para nada lo que se pueda uno pensar. Este país es un país de carreteras, no es un país de vías. Eso sí, nos hemos gastado un paquetón de dinero en alta velocidad y ahora hay que rentabilizar como sea. Ese es otro tema. La red de autopistas, otra vez, volvemos a lo mismo siempre, kilómetro de autopista por cada 100 kilómetros cuadrados y en España el 2,9. Bueno, aquí este ejemplo es el que, y aquí yo creo que me voy a terminar la exposición, aunque quedan todavía algunas. Esta es la extensión de las infraestructuras de carretera y ferroviaria en red de carreteras, kilómetro de autovía, kilómetro de autovía con peaje y tanto por ciento de kilómetros de autovía con peaje. España, lo tenéis ahí, que es un 20,9 por ciento. Estos datos han salido publicados en el último informe del sector de mercancías. Y claro, un 20,9 por ciento son nuestros peajes en las autovías. Un 99,6 en Alemania, un 78,9 en Francia, un 86,5 en Italia, un 82 en Portugal. Este país es el reino de los buses, es el reino de los camiones, es el reino de la carretera. Y los interesados en entrar, bien en mercancías, bien en tal, tienen que tener una visión a muy, muy largo plazo. Y simplemente hablábamos de que nosotros sí pagamos y la carretera no paga en todos los ámbitos. Simplemente que, igual que viajeros, ya está pagando desde hace tiempo, Renfe, por cierto, está pagando los costes de, digamos, elegibles directos, directamente vinculados al acceso y uso de la infraestructura, nosotros no los estamos pagando. Las empresas ferroviarias de mercancías debemos, debemos, entre comillas, tenemos un déficit de 120 millones acumulado. Es decir, que deberíamos pagar 120 millones de euros para equilibrar los costes de mantenimiento. ADIF, lógicamente, pues que al final es la pescadilla, un círculo vicioso, hay suficiente dinero, no conservo, y eso se ha visto porque, efectivamente, la red convencional, pues no está bien. Y hacen cosas y las van haciendo, lógicamente, pero hay que llegar a un equilibrio económico. Bueno, ese equilibrio económico significa una curva, una evolución tal que, ya, por ejemplo, este año, es un 37% más el incremento que hay sobre los costes que pagan las empresas ferroviarias privadas y no privadas a ADIF. Es lo que está planteando en los presupuestos generales, si es que se aprueban. Y, efectivamente, esto es una senda a 10 años, donde hoy se paga 0,02 euros 3 kilómetros, pagaríamos 4,53 euros 3 kilómetros, prácticamente el 40% del precio de venta a un cliente en 3 kilómetros. Ahora, es una situación aberrante. El gestor de infraestructura lo sabe. Europa, en la directiva, lo decía ya, los gestores de infraestructura tienen que ser ayudados por los estados, mediante convenios específicos, a reducir sus costes de uso de la infraestructura. Es decir, ellos tienen que hacer esfuerzos, pero tienen que ser ayudados. Tiene que haber convenios. Alemania ha firmado uno por 300 y pico millones, Francia ha firmado otro por un montón de millones, Bélgica, Austria, Italia, etcétera, etcétera. En España esperamos que se firme, para los próximos años, algo potente. Ya hay partidas dedicadas en los presupuestos, pero lo que esperamos es que esto sea algo consolidado y de gran nivel. Ya termino, porque ya creo que todo está dicho. Entonces, no voy a entrar otra vez más en las historias y las quejas. Simplemente, yo les deseo mucha suerte, entre otras cosas, porque sabéis que hay algunos de nuestros asociados, que están también en la nueva etapa del nuevo modelo de liberalización, que les deseo que, por supuesto, si quieren contar con nuestra experiencia, ahí estamos. Ayudaremos en todo lo posible. Pero, efectivamente, lo que sí que es verdad es que los problemas que van a tener con los costes de mantenimiento los van a tener igual que nosotros, y multiplicados por 10. Los problemas que van a tener con las terminales van a ser diferentes. Tendrán las estaciones, nosotros tenemos otros. Y, en definitiva, que yo creo que es un proceso muy interesante, como decía antes, efectivamente, el representante de Arriba, muy emocionante. Y que yo creo que yo no lo veré, porque yo creo que ya está de jubilado. Muchas gracias. Desde luego, podríamos decir que por el ritmo nos has llevado estresados a todos.